Muy buenas a todos, perdón por haber empezado un poquito más tarde, que hemos tenido como siempre por mi parte problemas técnicos, porque está claro que el tema de ser técnico no es lo mío y mira que esta vez pensaba que ya lo tenía, porque es la tercera vez que nos vemos aquí en Pariseando y uno piensa, joder, ya lo tenemos y sin embargo, pues no había manera, no lo tenía. Bueno, para empezar, ¿sabéis cómo funciona esto? Esto es Pariseando, una serie de emisiones en directo de Twitch del Comité Olímpico Español, yo soy Diego García Carrera, Diploma Olímpico en 20 kilómetros marcha, deportista de atletismo. Bueno, pues esta es la Plaza de los Héroes, que es donde van a salir las pruebas de marcha y maratón. De hecho, nosotros salimos del centro de la plaza, o sea, salimos de en medio, aunque parezca que no se puede hacer marcha justo ahí en ese tramo, pero vamos a estar ahí marchando, luego ya nos pondremos en un circuito de un kilómetro, dos kilómetros y seguiremos a lo largo de ese circuito. Entonces ahora que estamos calentando para el Mundial, vamos a empezar a ver qué pasó, o a ver qué recuerdo yo de esos Mundiales. Empezamos por el primero, que mucha gente no se acordará porque parece que es el siglo III a.C., pero el primero de los Mundiales fue en Pekín. Y aquí veis la foto de los que estaban por aquel entonces. Podemos agrandar un poco, pero vamos, aquí tenemos caras como, por ejemplo, vamos a hacer así más grande esta foto para que la veáis. Tenemos aquí a Ruth Beitia, que luego fue campeona olímpica, pero por aquel entonces todavía no era campeona olímpica y fue compañera mía de selección. Tenemos aquí a Chuso García Bragado, que todavía estaba en activo, yo estoy aquí en medio, tenía en ese momento 19 años. Tenemos aquí gente muy célebre del atletismo, por ejemplo, Víctor José Corrales Vaquero. Pues esto sí, era la acreditación, que a mí me sentí mucho orgullo porque por primera vez estaba acreditado en un campeonato del mundo sin apellido, es decir, campeonato del mundo. No era subnada, no era... Pues entonces yo dije, joder, ya hemos llegado, ¿no? A partir de ahora, desde luego se complicará todo y como así ha sido, porque luego evidentemente es mucho más complicado conseguir un buen resultado en el campeonato del mundo absoluto que en el resto de campeonatos. Pero bueno, fue un paso. Ahora, ¿os gustará saber qué fue lo peor? Ah, bueno, no, antes de nada. También lo mejor del campeonato, cara. Había un sitio en el... Voy para atrás, había un sitio al que podías ir antes o después de competir, que se llamaba el Mercado de la Seda. Era, muchos lo conoceréis, un edificio también en medio de esa ciudad tan grande que no parecía que tuviera nada por fuera, pero por dentro era espectacular. Era un edificio lleno de pisos, lleno de gente vendiéndote cosas y comerciando y tal, para arriba, para abajo, que te metían ahí... Venga, voy a poner una foto. Que te metían ahí por unos pasillos oscuros y demás. Pero si con algo fui yo a Japón y voy a decir a China, fue con la idea clara de que quería un traje dorado hecho a medida. Y lo conseguimos. Fuimos allí hasta el Mercado de la Seda, nos plantamos en la tía que hacía los trajes a medida, que se rió de nosotros. Y eso que era un especialista de hacer trajes a medida en China, que me imagino que habrá horteras y frikis por todo el mundo que gana eso. Pues no. Debería ser que nosotros éramos más horteras y frikis todavía. Bueno, pues nos compramos ese traje dorado que sigue en mi casa, lo sigo utilizando solo en las grandes ocasiones. Me sigue quedando bien hace ocho años y espero que algún día... Ah, bueno, de hecho me lo puse en la cena de grupo de Navidad de este año. Es verdad, qué vergüenza, macho, esto. Eso fue este año. Iba por la calle y la gente dándose la vuelta continuamente. O sea, de verdad. Pero claro, es que si no, ¿qué haces con ese traje? Lo tienes ahí en casa y no lo hacen nada, ¿no? Bueno, mi hija que es marchadora y yo estaremos en París con vosotros. Ya tenemos hotel y todo, no me digas. Pues ya me dirás dónde vas conseguido, porque yo todavía no tengo hotel para nadie. Tampoco estoy clasificado, si te digo la verdad. Porque en atletismo hasta el último momento no se confirman las plazas. Así que con mi marca España he conseguido una plaza, pero luego para que España te seleccione, pues normalmente suele hacer esa selección el mismo año de los Juegos Olímpicos. De hecho, a día de hoy no hay ningún atleta seleccionado para los Juegos Olímpicos de París. Pero sí es cierto que, hombre, lo normal sería que no hubiera ningún problema en esa clasificación. Lo habrá, porque en España hay mucho nivel en marcha y siempre hay problemas. Así que tendremos que estar muy atentos. Eso sí, lo primero, el Mundial de Budapest, que es el día 19, lo digo otra vez. Y estaremos a partir de las 8.50. Es sábado, es un día bueno para verlo. Y nada, pues lo daremos todo, porque eso sí, hemos estado preparando mucho. Nada más, gracias por conectaros, que era un día y una hora complicadas. Espero que tengáis buen fin de semana, buen puente y buenas vacaciones. Y yo os acompañaré en esas vacaciones dentro de una semana y un día. Y nada, espero veros, como he dicho, el 19 de agosto a las 8.50 por la tele en el Mundial. Y nada más. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por los ánimos, por estar ahí. Y nos vemos. Esperemos que para la próxima haya nuevos éxitos que contar. Un abrazo fuerte. Y seguir aquí viendo Pariseando, porque todos los días, si no me equivoco, si no prácticamente todos, viene un deportista nuevo a contaros historias mejores que las mías.